Pero igual la perdí, la que le quise... Ramón nunca pensó que el consejo de su padre de invertir en México. Lo que ganaba en Estados Unidos sería su mejor seguro. Después de vivir 18 años en el vecino país, desde hace dos regresó con su familia a la ciudad de Tijuana. Antes había trabajos por todos lados. Y fácil de trabajar, había modo de hacer dinero. Ahora es difícil, ¿no? Sí hay trabajos, pero... Conoce a alguien o tienes que estar acomodado o preparado. Y aún gente que está preparada no tiene trabajos. Con el dinero que durante años invirtió en México, ahora ha podido salir adelante mediante la renta de departamentos en Tijuana. Pues estuviera en la calle, porque perdí la casa. Y a la semana siguiente perdí el trabajo. Mi esposa tiene un trabajo, pero con lo que ganaba ya no nos alcanzaba los dos. Entonces, de hecho, nos tuvimos que venir para acá. Mi esposa todavía trabaja, ella cruza todos los días. Todos los días va al trabajo. Y pues ella es la que más o menos mantiene la casa aquí. Pero no, no, pues estuviera en la calle. Como a tanta gente que mejor se regresó por eso. Ramón regresó por voluntad, por la falta de oportunidades en Estados Unidos. Pero existen otros como Francisco, que se han visto forzados, deportados sin papeles, a interrumpir el llamado sueño americano y despertar del lado mexicano. Estuve la mayoría de mi vida allá, fui deportado, me fui para allá cuando era un niño y regresé ya a la edad de cerca de 39 años. Cuando llegué aquí no tenía dónde llegar, no tenía alguien que me diera la mano. Y afortunadamente el caso del inmigrante me dio la mano a mí. Son tan solo dos casos de casi el millón de personas que en los últimos cinco años han regresado de Estados Unidos a México, cifra avalada por la Secretaría de Gobernación. Mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo registró una caída del 70% en la tasa de emigración en los últimos cuatro años, es decir, de con nacionales que cruzan a la Unión Americana. Con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra, en síntesis.